Veamos cuáles son los tres signos con mayor probabilidad de ganar la lotería este mes de julio. Primer signo. Aries. El ariano es un signo muy seguro de sí mismo y le encanta ganar. No se rinde fácilmente y busca cumplir todo lo que se propone. Tiene un fuerte sentido de la creencia y esto aumenta sus probabilidades de ganar un boleto de lotería. Libra. Este signo simboliza el equilibrio y la armonía. Los librianos tienen un mundón especial para ser justos y diplomáticos y por eso se les atribuye una mayor posibilidad de ganar la lotería. Al difundir buenas vibraciones, Libra acumula muchos puntos del karma y el universo tiende a recompensar estos esfuerzos. Y finalmente Leo. Leo. Es increíblemente positivo y hará lo que haga falta para atraer cosas buenas a su órbita. Hacer un signo de fuego y tener confianza en sus propias capacidades combinadas con su radiante carisma suele conducir a resultados favorables en los juegos de azar.